Estamos aquí en Payton Lake, ese güey como mamá aquí del trail y no sé ni dónde está el trail, pero bueno, no podemos ir por el trail, pero el acrobador le da miedo a bajar. Yo tengo unos tenis rojos, miren, 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 tengo unos tenis rojos, no hay pedo, vale verga, vale verga. Si te da miedo el valledor a bajar hasta allá, te dije que te ibas a mojar, no me creía, yo creo que se va, no sé dónde está el trail, pues regresate y búscalo, pues regresate y búscalo y chiflame y ya después te alcanzo. Te da miedo el valledor. Lo que nada, si no es de que me de miedo, no tengo equipo, para eso existe el equipo. O sea, piensa que venimos a hacer alpinismo. O sea, no mames, o sea, digo, ah, güey, no, pues sí, estás bien cabrón, güey. No, pues vamos a regresarnos, güey, porque no mames, a tal, mejor no se nos va a comer ahorita, güey, no salió un cocodrilo. Sí, güey, ya se fue, no mames, no me esperó el güey, dice que quiere equipo para bajar por aquí, ¿cómo ven? Ay, mi cabeza, pinche de madre, casi me fracturó un dedo, güey. No hay pedo. Ay, no mames, vamos, ¿dónde estamos, güey? Yo, güey, no sé qué chingada, dónde me estás metiendo, güey. Pues regresate, güey, a ver, a ver, la estoy agarrando, va mi mano. Vámonos, dale. Ay, no mames, está, no, con la niña está bien cabrona, güey. Está muy profunda, güey, ya tenemos botas, güey. Ya, regresate, pues, güey, yo voy a intentar bajar, güey. No, sí, basta, sí va a estar pelado, sí va a estar pelado con las piedritas estas, ¿eh? No, 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 se va a regresar, iba a aportar la misión. Vamos a ver cómo se sube, güey, si no tengo botas, güey. Ya se apagó la cámara, güey, ya balió, no se acabó, no se apagó. Súbete, güey, creemos de cómo te subes, güey. No sé ni cómo subirme, güey. Jejejejejeje. Dale tú muero. Attorado anda en el grado. Vete un macho. Dale, dale chaval. No va, porque no vamos a llegar. Dale, no te envíes. Yo me la rifo. chingue su madre el diablo si o no, miren, ahí vamos ya, más mojado no puedo estar, ¿verdad? es total no mames, pero Jacob casi me fracturó la mano ya valimos verga, vamos a estar bien mojadotes todo, Jacob vamos a estar bien mojados, güey si, si mames por aquí, güey, a huevo, güey, que sí, güey te vas a romper ay, no mames, güey, aquí ya me estoy dando si, güey, ya era por aquí, cómo no, güey me acuerdo que nos dijeron me acuerdo que nos dijeron baja, baja y vale la pena porque tomas también das unas tomas más increíbles y decimos, vamos a bajar de izquierda por aquí, igual, güey nosotros de Kichu bajamos, creo, por aquí o por allá algo así no, pues está cabrón o sea, ¿qué pedo con eso? o sea, ¿dónde está el pie? ahí salió ay, no me tumbí, no me tumbí, ay, qué pedo a ver, güey, agarra esta madre, güey macho, macho, macho chingo de hielo adentro, güey, no mames ay, equilibro, equilibro agárame, 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 agárame estoy viejito, no tengo equilibrio tanto frío que ni se deshace chale, pila, pila, pila así no está así de pedo hasta la cambie another point of view se ve bien chingón, ¿verdad? sí, 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 sí el bosque se ve al estilo Frodo, güey yo lo sigo diciendo mamá mi ceviche con el valle ese valle no tiene madre, güey desde ahí abajo lo vamos a agarrar bueno, cabrón, voy a cortarla porque ya me estoy congelando la mano, güey chido, güey